4 1 2 3 3 5 5 5 5 6 6 11 12 12 13 ¡Gracias! 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 ¡Aquí uno de los brazos de talento tiene esta línea! ¡Los falta bien fuerte! ¡Un aplauso de la patria! ¡Muchísimo talento! ¡Aquí el chico se le va a dar! ¡Aquí el chico se le va a dar!